Mi apoyo a López Obrador no perjudica mis responsabilidades constitucionales, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 13 de julio. Lo que yo haga como militante de un partido nunca será en detrimento de mis responsabilidades constitucionales y legales, fue la respuesta que dio el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, a quienes lo han cuestionado por haber colaborado con el equipo jurídico de Andrés Manuel López Obrador, en la defensa del voto de la elección presidencial. Al respecto, descartó que esa situación vaya a confrontarlo con Enrique Peña Nieto, en caso de que éste se convierta en presidente, pues soy un ciudadano militante de un partido en ejercicio de mis derechos y en ese sentido, es derecho de los partidos impugnar las elecciones. Tras indicar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene hasta el 8 de septiembre para resolver los recursos que se interpusieron, Arturo Núñez se refirió también a que en el PRI están en todo su derecho de impugnar la elección estatal y ya le tocará a los tribunales respectivos resolver en tiempo y forma, aunque, precisó, ellos controlaban el órgano electoral y por lo tanto no le veo destino, pero tienen derecho al pataleo. Sin embargo, el mandatario electo expresó que esperará lo que determine el tribunal, porque si ellos tenían el control del aparato electoral, no nos pueden acusar, ya que fuimos víctimas a lo largo de todo el proceso electoral, toda vez que tenían el presupuesto y también la compra del voto. En lo que respecta al presupuesto del próximo año, destacó que ya se comunicó con él el subsecretario de Egresos de la SHCP, para coordinarnos y que nos orienten, pero de antemano me dijo que el presupuesto se aprobará a más tardar el 15 de diciembre, a fin de darle al nuevo gobierno la oportunidad de opinar al respecto, lo cual me tranquiliza porque hay flexibilidad. Al respecto, el gobernador electo dio a conocer que tuvo una conversación telefónica con el gobernador Andrés Granier quien puso a disposición la Secretaría de Finanzas para conocer el presupuesto y ya mi equipo está en contacto con ellos, por lo que a partir del primero de enero empezarán a verse los cambios. Por otro lado, Arturo Núñez dejó claro que hasta el momento no ha recibido presión alguna en el sentido de la integración de su gabinete, y lo que se dice es solamente una tormenta en un vaso de agua en algunos medios de comunicación, por lo que será el 31 de diciembre cuando ve a conocer quienes serán sus colaboradores, por lo que lo que se diga antes es mera especulación.